Evangelio de hoy Primera lectura Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, queriendo el tribuno conocer con certeza los motivos por los que los judíos acusaban a Pablo, mandó desatarlo, ordenó que se reunieran los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno, y, bajando a Pablo, lo presentó ante ellos. Pablo sabía que una parte eran fariseos y otras saduceos, y gritó en el Sanedrín, Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Se me está juzgando por la esperanza en la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos, y la asamblea quedó dividida. Los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, mientras que los fariseos admiten ambas cosas. Se armó un gran griterío, y algunos escribas del partido fariseo se pusieron en pie, porfiando. No encontramos nada malo en este hombre. ¿Y si le ha hablado un espíritu, o un ángel? El altercado arreciaba, y el tribuno, temiendo que hicieran pedazos a Pablo, mandó bajar a la guarnición para sacarlo de allí, y llevárselo al cuartel. La noche siguiente, el Señor se le presentó y le dijo, Ánimo, lo mismo que has dado testimonio en Jerusalén, de lo que a mí se refiere, tienes que darlo en Roma. Salmo 15 Al salmo respondemos, protégeme Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Protégeme Dios mío, que me refugio en ti. Bendeciré al Señor, que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha, no vacilaré. Protégeme Dios mío, que me refugio en ti. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa, esperanzada, porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Protégeme Dios mío, que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Protégeme Dios mío, que me refugio en ti. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, oró Jesús diciendo, No sólo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí, y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno. De modo que el mundo sepa que tú me has enviado, y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas, antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer, y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté en ellos, y yo en ellos. Reflexión Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy me gustaría reflexionar con ustedes sobre el hermoso pasaje que acabamos de escuchar. En esta porción de las Escrituras, Jesús nos revela su profundo deseo de unidad para todos sus discípulos. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la comunión, y el amor fraternal entre aquellos que siguen sus enseñanzas. Jesús eleva su oración al Padre, pidiendo específicamente por aquellos que creerán en Él, a través del testimonio de sus discípulos. En estas palabras, Jesús establece una conexión poderosa entre nosotros, sus seguidores, independientemente del tiempo o lugar en el que vivamos. Somos llamados a ser uno, a formar parte de una gran familia, unida en la fe. El llamado a la unidad implica amar y respetar a nuestros hermanos y hermanas en la fe, incluso cuando tenemos diferencias y dificultades. Jesús nos insta a superar las divisiones y a buscar la reconciliación, reconociendo que todos somos amados y redimidos por el mismo Dios. Debemos esforzarnos por construir puentes en lugar de levantar muros, fomentando la armonía y el respeto mutuo. La oración de Jesús también revela su profundo deseo de que compartamos su gloria eterna. Él anhela que estemos con Él y que experimentemos plenamente el amor del Padre. Este es un recordatorio poderoso de que nuestra vida terrenal es sólo un preludio de la vida eterna que nos espera en la comunión con Dios. Oremos para que podamos responder generosamente a este llamado, buscando la unidad con nuestros hermanos y hermanas en la fe, y testimoniar el amor de Cristo en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo nos guíe y fortalezca en este camino de comunión y amor, para que el mundo pueda conocer y creer en el amor de Dios revelado en Jesucristo. Gracias por acompañarnos a escuchar el Evangelio de hoy, aquí en Fe y Salvación. Que Dios te bendiga y te llene de su gracia abundante. Amén.